¡León! ¿Estás listo? ¡Oh, qué lindo! Tenemos que permanecer concentrados. ¿Steven? ¿Lars? ¡Se acabó! ¡Ahora los tengo! ¡Miserables defectuosos! ¡Nunca nos llevarás con vida, Esmeralda! Lars de las Estrellas, pirata espacial. ¿Qué está sucediendo? Capitán, tengo una visión. Estamos a punto de ser descubiertos por Esmeralda. Paparacha, consejera técnica. ¡Espera! ¡Capitán! El incinerador solar, robada del corazón del planeta madre. Gracias, paparacha. Florita, ¿en qué estado están los motores? Déjame ver. Florita, ingeniera jefe. Gemelas, enciendan los propulsores, Nova. Sí, capitán. ¡Enseguida, capitán! Gemelas Rutilos, dos pilotos, cero miedo. ¡No, no! ¡Esos son mis propulsores, Nova! ¡Esa es mi nave! ¿Rodonita está todo despejado? ¿Por ahora? Rodonita, cabeza de operaciones, cuerpo de fusión. Fue un inconveniente menor cuando robaste mi transporte personal y lo estrellaste en Opsilon 9. Fue un insulto el hacerte pasar por un oficial imperial durante una celebración cósmica. Pero robar el incinerador solar es inaceptable. Si esta nave significa tanto para ti, tal vez no debiste dejarla sin vigilancia en la bahía de Clavius 7. ¡Habían 77 citrines resguardándola! ¡Oh! ¿No las vi? No, espera. Sí lo hice. Pero ellas a nosotros no. ¡Los atraparé! ¡Los atraparé yo misma! ¡Los haré añicos! ¡Los reduciré a minerales! Buena suerte con eso. ¡Tenemos tu nave más veloz! Los motores están listos. Gemelas, enciendan la hiperpropulsión. Entendido. ¡No usarás la hiperpropulsión! ¡Bingo, bongo! ¡Defectuosos! Hola, yo soy Alfredo. Y yo soy Elieli de... ¡Alfreli! Y este sábado a las 3 de la tarde haremos un evento en vivo desde el canal de YouTube de Cartoon Network para hablar sobre Steven Universe. ¡Haya nos vemos! Arroba Cartoon Pop Quiero de descansar, de descansar en el parque con Rigby. ¡Ven aquí! ¡Vamos a jugar videojuegos! ¡Comer pastel gratis! ¡Peace! ¡Peace! Gracias por ver el video.